Esto es El Toque, unos minutos en contacto con Venezuela. Mira, un sapito. ¿Y qué hace aquí? Y no se va, está ahí como esperándome. ¿Qué hubo, sapito? ¿Cómo estás? Se te acabaron los mosquitos para comer, se te acabaron los chikungunyas. Mira que aquí eso no está escaso. Quien fuera como tú, que encuentra todo lo que le gusta en abundancia. ¿Y si ese sapito estaba en mi destino y al besarlo aparece de pronto un príncipe azul que soluciona todos mis problemas? Difícil de creer que un príncipe azul aparezca con un carrito de mercado lleno, ¿no? Pero, bueno, puedo intentarlo. ¿Quién sabe? Nuestro toque de hoy presenta Misión Sapo Adentro. Honcha le vale, ni las leyendas infantiles son las mismas después de 15 años de revolución. Ante la caída de la producción nacional en todos los rubros, parece que al gobierno venezolano se le ha ocurrido crear un nuevo producto. Zapos. La polémica historia de la Misión Sapo Adentro comenzó el pasado 12 de noviembre con un anuncio del vicepresidente de Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Ameliach. El militante que esté fomentando la desunión debe ser denunciado a través de nuestro correo electrónico denunciainfiltradospesuf.com Sin embargo, lo que pretendía callar la crítica interna generó todo lo contrario. Una ola de condenas en el interior del partido. Y ante esto, Ameliach, por supuesto, se pronunció. Dentro del chavismo y la revolución hay diferentes corrientes, pero dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no hay corrientes. Porque el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene unos principios, hay una declaración de principios, hay unos estatutos, hay unas bases programáticas que el que es militante, ya vamos a comentar, el que es militante del partido acepta esos principios organizativos y acepta esos estatutos. Y si no lo acepta, no puede estar en el partido. Quizás así se explique por qué los militantes Nick Merevans, Eiber Barreto Sánchez y el coordinador de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, fueron misteriosamente excluidos del registro de militantes del PSUV. El delito que cometieron, protestar contra la línea SAPO. El portal revolucionario aporrea.com publicó lo siguiente. El teléfono del PSUV para denunciar a infiltrados conduce al fascismo. Detengamos la locura. Agregando además un alerta. La tentación fascista es un peligro que amenaza a todo intento revolucionario. Fascista, dijeron. Se están utilizando dentro de la revolución adjetivos que hasta ayer servían solamente para rayar a la oposición y a la disidencia. ¿Qué será lo que está pasando? A lo mejor estamos ante el nacimiento de un nuevo sistema de gobierno, la sapocracia. La declaración de principios del libro rojo del PSUV indica que ese partido debe representar a las fuerzas revolucionarias de Venezuela de todas las vertientes del pensamiento revolucionario y socialista y agrega que el PSUV es un partido respetuoso de la diversidad ideológica, étnica y cultural. Un partido que debate democráticamente y de manera permanente las ideas. Vale la pena recordar la frase del pensador Auguste Rodin. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Yo mejor me voy a buscar mi carrito de mercado sin tanta fantasía. No vaya a ser que me aparezca otro sapo. Nos vemos en el próximo toque, ¿ok? ¡Gracias!